Al añadir un trabajo investigativo que ha realizado por nuestro personal de OS7 Limarí, hemos descubierto en el sector de la quebrada Maitencillo, una plantación de cannabis a día en proceso de crecimiento, a raíz de lo cual se intervino con personal de la sección aérea, UOPE y OS7, encontrando más de mil plantas en dicho lugar y además una arma de fuego. Karen reitera su trabajo incansable por combatir el tráfico ilegal de drogas.